... ¡Eh! Dejá que vengan los otros, dejá que vengan los otros, espérate. Presidente, ¿qué manera de recibir la delegación? Eso sin duda muestra el orgullo que siente la Federación Dominicana de Judo de recibir sus atletas. Sí, de verdad que muy contento de que hayan llegado. Felicitar la labor que hicieron. Yo sé que hicieron con su esfuerzo. Siempre hay cosas que mejorar. Quisimos que sea más. Pero así es el deporte. Yo sé que yo también quería que sea más. Y de verdad que agradecerle a la Jefatura de Misión su labor allá. Desearle que los demás atletas que queden terminen con la altura que deben terminar y que la delegación salga con los éxitos esperados. Aquí la familia del Judo, su compañero de atleta, la juventud del Judo Dominicano, se siente orgulloso de Robert Pico, de Moira, de Wilkins, de Orlando Cruz, que todavía hoy está arbitrando en los Juegos Olímpicos. De verdad que muy emocionado porque este es un cierre de un ciclo olímpico donde culmina lo que sería la labor de cuatro años de trabajo de planificación, donde tuvieron muchas instituciones que ver con todo esto, como son el Ministerio de Esporte, el Creso, como es el Comité Olímpico, como es el Centro de Sanificación de Valencia, como es la Federación Internacional de Ayudas, lo cual, junto a todos los que son los entrenadores, junto a los que son los presidentes de asociaciones, que son quienes producen estos atletas, nosotros es verdad que como Comité de Justicia, la Federación Internacional de Ayudas y Potentes, le damos la gracia. Y decirles que esto nos motiva a seguir trabajando más porque entendemos que hay cosas que podemos mejorar y que podemos también cambiar los resultados en el ciclo que viene. O sea que con este grupo que está aquí, recibiendo donde está la juventud del Judo Dominicano, donde están los equipos nacionales senior, nosotros les decimos que seguiremos trabajando fuerte y con los cambios que tendríamos que hacer, hacerlo, y los mismos atletas, los mismos entrenadores, para que el ciclo que termine en el 28 en Los Ángeles, nosotros podríamos decirle a la República Dominicana que seguimos ansiosos de una medalla olímpica. O sea que gracias a ustedes la prensa por el recibimiento aquí de estos atletas, que lo han dado todo y lo dan todo. Muchas veces la cosa no sale como uno quiere, pero esa es la realidad. Lo importante es que los atletas que están aquí presentes y los que participaron en los Juegos Olímpicos sepan que hay que aprovechar y hacer las cosas que hay que hacer en el momento. Y si tienen la oportunidad de volverlo a hacer, que esas cosas que ellos entendieron o que entienden que hay que cambiar, las cambien de verdad. Porque la vida de atleta, como les digo siempre a ellos, es transitoria. Serán atletas, serán yudokas toda la vida, pero la vida de atleta termina pronto. Y esa vida es maravillosa y tienen que tratar de dar lo mejor de ellos y aprovechar los apoyos que tienen en este momento. O sea, que gracias. Y esperamos que la delegación dominicana regrese, en sentido general, con mucho gusto. No, la verdad, gracias a todos por estar inocente y una vez más, esto para nosotros no es nuevo, siempre me han visto el libro de esta manera, cuando salimos dado más de nuestro apoyo. y por cada uno de ellos, por cada uno de nuestro país, de nuestra federación y contento siempre de llegar aquí a casa. Precisamente, tus seguidos olímpicos no se pudo, pero aún así, te manteniste con la frente en alto cienso, con la cabeza en alto cienso. Sí, este es el deporte, y este es un deporte de alta cienso y baja, como siempre, y siempre he querido dar lo mejor de mí, por mí, por los míos, por la federación, por los dominicanos, pero seguimos, seguimos adelantando. Muy emotivo, viviendo llorar y eso. Yo te digo, al final han sido tres años trabajando para cosas que realmente te ponen, cosas importantes para ti, para lo tuyo, para los entrenadores, ya tú, es un compromiso para todo, y al final no han logrado tus objetivos, pero te sientes satisfecho contigo, porque lo ha dado todo. Creo que siempre se pudo un poco más, pero no tengo nada que guardarme, lo he hecho lo mejor de lo posible, que ha estado en mi mar, que las cosas no han salido como quería, y eso no depende de mí, sino depende del día, del resultado, depende de cosas que quizás ya no maneje yo, pero he estado complacido conmigo, lo he dado todo, y creo que no tengo nada que guardarme. en tu caso, lograste escalar dos perdaños, pero no se pudo más de ahí, ¿qué nos puede decir? nada, me siento muy agradecida por el recibimiento, y todos los que tuvimos con nosotros desde el principio, y al final apoyarnos, nosotros dimos todo, en ventana, no dio el resultado que queríamos, pero siempre vamos a estar consiguiendo, para dar la cara, porque no se complica. en el caso entrenador, hoy termina, o con la participación en los Juegos Olímpicos, culmina, un cuartelio completo, de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Bolivarianos, haciendo un balance general, ¿cómo ha sido el resultado de la federación, en estos cuatro años? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, gracias por el recibimiento, gracias al presidente, que siempre nos distingue, Luisa, secretaria, ley directora técnica, y lo que están aquí, los demás invitados, Juan, de Rostillo, Manuel, Negro, Nacho, y todos los atletas que lo presentan. Nosotros entendemos que este ciclo, ha sido un ciclo bueno para nosotros, independientemente, no saliera lo que todos anhelamos, y andábamos buscando los Juegos Olímpicos, que es una medalla, pero en el proceso, de la clasificación, proceso de Juego Centroamericano, Juego Panamericano, nuestro deportista, está alzado por la gloria, tanto en los Juegos Panamericanos, aunque no sacamos medallas de oro, como en los Juegos Anteriores, pero logramos avanzar en cantidad de medallas, aunque no mejoramos la calidad, y en los Juegos Centroamericanos, sacamos una cantidad de medallas también consideradas, dentro del ciclo, logramos sacar medallas de plata en Gran Prix, primera medalla de plata en Gran Prix, había una medalla de bronce, que también está en la mano de él, yo entiendo que hemos hecho, todo lo que debemos de hacer, para que salgan las cosas, como estaba mencionando Robert, no todo va a salir siempre como uno quiere, nosotros trabajamos de una manera, bien enfocado, centrado, concentrado, para dar lo mejor en el tatami, pero así como nosotros lo hacemos, también los demás se preparan, y ese día va a ganar, el que pueda aprovechar mejor el momento, y como esté ese día, así que nosotros nos sentimos, que dimos todo por el país, dimos todo por nuestra federación, por nuestro judo, y por cada una de las personas que nos apoyan. Gracias. 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 Gracias.